El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido a un alumno del módulo de electricidad del Instituto Pablo Ruiz Picasso, que participará la próxima semana en la fase final del concurso de jóvenes instaladores que organiza la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España. Una recepción en la que han estado presentes la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, el alumno recibido, Manuel Martín Zara, el director del Instituto, Alfonso Acuña, el profesor del módulo de electricidad, Antonio Cerezo, y los representantes de la Asociación de Instaladores de Cádiz, José García y Aurelio Chávez. Esta fase final se celebra coincidiendo con la Feria MATELEC, Feria Comercial de Referencia en Europa para el Sector Eléctrico, Electrónico y de Telecomunicaciones, que tiene lugar este mes en Madrid, dentro del recinto de IFEMA. El Instituto Pablo Ruiz Picasso ha sido elegido para representar a Cádiz a través de la Asociación Profeca. Para mí es muy importante este momento, porque es una experiencia muy bonita, y los maestros están muy bien. Han estado conmigo siempre encima para ir todos a Cádiz y lo que hacemos es lo más posible. ¿Tú has hecho ya práctica en la calle? Yo no. No. De momento, siempre en el Instituto Pablo Ruiz Picasso. Sí, siempre en el Instituto Pablo Ruiz Picasso. También fuimos otro día con Bonelén, enfiaron lo que ellos hacen en las instalaciones fotovoltaicas, en el cuadro, los inversores, me explicaron un poco. Y bien, bien, me gusta. ¿Quién te acompaña a Madrid? Antonio. Yo estoy encantado con que ocurran estas cosas. Estoy encantado en que, primero con el trabajo que hacen los profesores con nuestros alumnos, que siempre lo están animando a todo este tipo de cosas. Después la colaboración, que hace poquito, si recuerdo, tuvimos una reunión, también tuvimos con los de Monelé, por tema de contratación de alumnado nuestro y demás. De ahí salió también el compromiso de ayudarnos. Ya que yo eran 15. 15 alumnos. 15 alumnos, recuerdo. Y salió también el compromiso de ellos a ayudarnos con este tipo de cosas. De hacer prácticas espontáneas con alumnos que todavía no están en el FET, pero bueno, ha surgido esta y nos han prestado su colaboración. Bueno, el ayuntamiento, que también nos ha facilitado el tema este de la prevención en riesgos laborales, que empezamos en enero a hacer ya cursos de prevención con estos alumnos. Y bueno, cuando ya se ponen en contacto con nosotros, profecas, interesados en que nuestro alumnado sea el que represente a Cádiz, bueno, pues yo maravillado y encantado y bueno, siempre, por supuesto, entregándonos a todo lo que nos pidan, porque resulta que las actuaciones que tienen que hacer allí en la feria tienen mucho que ver con las actividades que hacemos en el centro, con lo cual estamos encantados y dispuestos a hacer lo mejor posible. Que gracias a Dios llevamos ya unos poquillos de años y nos gustó cuando nos mandaron los papeles sobre las prácticas que se iban a realizar allí y una de las que es el sistema domótico, que es lo que se está poniendo hoy en día, que es el presente y el futuro. Ya no es el interruptor y la bombillita, es una cosita de pre-tecnológica. Ahora mismo ya todo lo que se lleva son las instalaciones domóticas, inteligentes, y una de las cosas que estamos apostando nosotros en el departamento de electricidad es por los sistemas domóticos. Y el KNX en ese aspecto nos estamos poniendo un poquito especialistas en programación y todo eso y nos sentimos un poquito orgullosos. En Mateles es donde están todos los fabricantes, donde se va a ver toda la tecnología nueva en el mundo de las instalaciones, en el mundo de la electricidad. Allí vas a ver mucho y vas a aprender mucho de lo que hay en mercado y de lo que es el futuro de la electricidad. Pero que además es una feria que es la segunda de Europa, como te estaba comentando, ¿no? Mateles ha acogido una importancia muy grande. Y la federación, lo que es la federación nacional, pues está allí siempre con un stand, que es el mundo del instalador. Van a estar 39 alumnos, es una prueba de las distintas provincias de España que se han presentado. Ellos lo que tienen es una cabina, un módulo donde van a hacer una instalación. Es como si hicieran una casa, como si estuvieran haciendo una instalación de una casa. Cuando tú llegas, pones el tubo, pones el cableado, pones toda la paraventa eléctrica, pues lo van a hacer exactamente igual. Y él dice que sí, que vamos a ganar, ¿no, Manolo? Yo espero que le des esa sorpresa y que el alcalde luego pueda decir, Chicrana ha ganado el concurso nacional y somos los mejores, por decirlo así, ¿verdad, alcalde? El alcalde ha señalado que dentro del módulo de electricidad del instituto, destaca Manuel Marín, de 19 años, que realiza el segundo curso del grado superior de sistemas electrónicos y automatizados. Ha sido elegido para este concurso y, según ha dicho, el consistorio tiene la fortuna de que participará en nombre de Chicrana. Por ello ha dado la enhorabuena y agradecido la labor que realiza. Y vamos a tener la fortuna y la dicha que se dice de que él vaya a participar en nombre de Chicrana. Por eso, si enfocáis la camiseta ahí, a modo de publicidad, destinos Chicrana, marcas de todo, pues precisamente promoviendo y fomentando lo que es Chicrana. Y, bueno, hay que agradecer y felicitar al instituto y también hay que agradecer a la Federación Provincial de Instaladores Eléctricos, que es Profeca, y también a la Federación Nacional, que es FENIE. Bueno, pues ellos, que además se han tomado la molestia de venir aquí a Chicrana desde Algeciras, y él, que es el gastor también, lo digo porque se tome conciencia de que a veces no le damos el brillo que supone el que él haya sido seleccionado para este concurso a nivel nacional. Entonces, esto es realmente un tema importante destacar y por eso estamos aquí. Creo que tenemos la buena costumbre aquí en el Ayuntamiento, y lo hacemos en este despacho de la Alcaldía, de cuando hay alumnos que son becados para, como nos ha ocurrido, para ir a Estados Unidos a estudiar, que son premiados y demás, que tienen iniciativas distintas a las de otros, pues es bueno que lo contemos, porque quien lo vea, de algún modo puede ver cómo se pueden conseguir cosas y encima disfrutarlo, porque yo estoy convencido que si tú vas a esto es porque te apasiona lo que haces, y si te apasiona y tiene una pasión por lo que haces, normalmente lo suele hacer bien. El concurso, que durante el año ha celebrado su fase provincial en las sedes de las asociaciones de la Federación Española de Instaladores, entra ahora en su fase final, que se va a celebrar entre los días 15 y 18 de noviembre en el stand El Mundo del Instalador, en Matelec. El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Consejo Local de Hermandades, Antonio González, han firmado dos convenios de colaboración entre ambas entidades, por el que el consistorio le concede 39.100 euros. Un acto que se ha desarrollado en el Centro Cofrade, y en el que también han estado presentes las delegadas de Cultura y Obras, Susana Rivas y María Ángeles Martínez, respectivamente. Este Centro Cofrade es un centro municipal cedido en uso al Consejo de Hermandades, precisamente para que puedan tener los espacios adecuados para guardar los enseres más valiosos, que son todos los pasos y todo lo que estos pasos llevan. Y luego también el convenio que hemos firmado también tiene que ver con una nueva nave que hemos alquilado, precisamente para muchos otros pasos, porque la Semana Santa va creciendo y no tenía un sitio adecuado, no ya por dónde guardarlo, sino sobre todo porque debe estar en un sitio en donde para todos los ensayos se pueda estar en calles que lo puedan permitir. Y precisamente eso es lo que hemos hecho, se adquiló una nave en Urbisur y, por tanto, para las tardes y noches, cuando ya la actividad empresarial y económica está en los negocios cerrados, pues son calles muy adecuadas para que los costaleros puedan cargar y, en fin, que se puedan hacer las cosas bien. Me parece que la mejor manera de hacer las cosas es desde el diálogo, desde lo que venimos haciendo hace ya mucho tiempo con el Consejo. Yo quiero agradecerle a Antonio siempre esa buena predisposición y luego el trabajo del conjunto de las hermandades, porque, bueno, se está consiguiendo que la Semana Santa de Chilana sea cada vez una Semana Santa más reconocida y no solamente lo que se refiere a la Semana Santa, sino también hay que acordarse de las hermandades de gloria que también están haciendo un gran trabajo y vamos generando un espacio de la cultura muy importante y en donde también hay que decir que hay personas que, lógicamente, pues tienen otros gustos, pero las instituciones públicas tenemos un deber, el deber del servicio público con las distintas sensibilidades que hay. Y, desde luego, todo esto, todo lo que hacemos en torno al Consejo va asociado a nuestra cultura más profunda y a nuestras raíces de toda la vida. Por consiguiente, yo creo que es una línea de trabajo lógica y normal en donde estamos, pues, precisamente, con este tipo de convenios mejorando día a día para que podamos impulsar las cosas y vayan bien. Este año pasado tuvimos una buena Semana Santa y esperamos que ya este año 2023, que está a la vuelta de la esquina, pues, efectivamente, ya estemos en esa normalidad de poder procesionar sin problema alguno y, lógicamente, también que lo primero, ¿no?, que nos preocupa, que la Navidad vaya bonita y que vaya marchando todo a las mismas de villas. De esta forma se renueva el convenio, entre ambas entidades, para el fomento del asociacionismo en general y, en particular, para el fomento de las actividades de tipo cultural, asociativo y lúdico que tengan como objetivo la organización de actividades encaminadas a la promoción de iniciativas culturales populares que sirvan para enriquecer el patrimonio de la ciudad. Además, parte de esta cuantía va destinada a sufragar los gastos de alquiler y mantenimiento de la nave social para el desarrollo de esas actividades. Este ya es el cuarto convenio que firmo como presidente del Consejo con el excelentísimo Ayuntamiento. Bueno, y venía como el convenio ha ido en aumento por año, ¿no? Desde el primer año que llegué, en el año 2019, a la presidencia, tenemos un convenio de 25.000 euros con la delegación de Cultura. Ese convenio, al año siguiente, se subió a 31.500 euros. Todos sabemos que fue el año del COVID, el año 2020, y el mundo confrade no pudo estar ajeno a la llamada del alcalde cuando era necesario, de las partidas distintas, entre ellas la de las hermandades y cofradías, rebajarla para destinarla a obra social y las cáritas, que fueron las que se beneficiaron también de aquello. Nosotros lo tuvimos bien claro y de eso se cedieron 20.000 euros para que las cáritas, las distintas parroquias, los párrocos pudieran hacer frente en aquellos momentos las necesidades que más imperaban en aquellos momentos. Al año siguiente volvimos otra vez a los 31.500 euros y este año, bueno, pues damos un pasito más adelante. Nosotros teníamos en mente, cuando llegamos al Consejo, la Junta Permanente que me acompaña, el equipo que me acompaña, un servidor que la Semana Santa iba creciendo, las hermandades iban creciendo, las hermandades también de gloria tienen cabida dentro del propio Consejo y el centro confrade no había quedado pequeño para albergar a todas y cada una de las hermandades que tiene la localidad. Bueno, pues este convenio que se ha hecho paralelamente con la delegación de obra por valor de 7.600 euros viene a tener una nueva nave donde aquellas hermandades que no tienen participación aquí en este centro confrade, bueno, pues podrán tener allí sus pasos. También es una idea de estoconar este centro de los pasos de ensayo, como bien decía el señor alcalde, porque esto también le va a dar un impacto muy importante al tráfico de la localidad y a la policía local en Endeló. Puesto que nos iremos a un polígono industrial donde intentaremos que sean la mayor parte de los ensayos que tienen cada vez, hay 10 hermandades de penitencia y cada vez los ensayos son más afluidos, ya prácticamente están hermandades que ya han empezado con las convocatorias, bueno, pues para que sea el impacto del tráfico menor, ¿no? Yo solamente tengo palabra de agradecimiento por las buenas relaciones que siempre hemos tenido con la Administración local y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. La verdad que en nombre de las hermandades, en nombre de la Junta Permanente, agradecer la siempre llamada que tenemos constantemente con la Administración local, ya no solamente en estos convenios, sino todo el mundo, ya las hermandades, las distintas hermandades han firmado convenios paralelos, convenios puntuales, de ayudas puntuales, bueno, siempre la Administración está abierta para la llamada de las hermandades, es decir, todo el mundo ya conoce el camino de su casa al ayuntamiento, ¿no? Y eso, en nombre de todas las hermandades, quiero agradecer a José María, la siempre predisposición y la siempre el buen hacer con el mundo costal de la localidad. Bueno, pues intentaremos, como bien dices, que sea una Semana Santa fructífera, en lo espiritual, que es lo que me compete como Presidente del Consejo, y en lo económico, para la ciudad, en los distintos, en la hostelería, etc., etc., que compete a la Administración local, ¿no? Cada uno tenemos muy bien siempre definido cuáles son las parcelas de cada uno y yo creo que eso, mientras que lo tenemos claro, José María seguiremos de la mano y hacia adelante siempre. Estos acuerdos pretenden instrumentalizar la colaboración entre ambas partes, promoviendo y desarrollando conjuntamente, a través de cada una de las hermandades y cofradías que integran este Consejo, todas y cada una de las actividades relacionadas con desfiles profesionales y manifestaciones culturales y populares realizadas durante el presente año. El Partido Popular, a través de su presidenta y diputada autonómica, Ascensión Ita, ha valorado la ausencia de presupuestos para la ciudad de Chiclana. Ha culpado al fracaso de la venta de la parcela del nuevo Santipetri la tardanza en la presentación de las cuentas públicas. La portavoz ha señalado que la ausencia de presupuesto municipal en Chiclana supone la pérdida de oportunidades para la ciudad y la no aplicación de políticas como la necesaria bajada de impuestos a los vecinos, como las tasas de agua, luz y basura, o políticas de fomento de la actividad económica y del empleo. Ita ha afirmado que el principal problema de los chiclaneros es el paro, por lo que ha exigido que los próximos presupuestos municipales presenten una partida específica para planes municipales de empleo con alta en la seguridad social. Román se olvida de los presupuestos de Chiclana. Hoy estamos a 11 de noviembre de 2022 y no tenemos ni un solo papel, ni un solo expediente del presupuesto de cara al año 2023, el año que viene. Entonces, no se ha convocado ni un solo Consejo de Administración de las empresas municipales, que siempre es un trámite previo a la aprobación y composición del propio expediente municipal, y no se ha convocado ni el Consejo de Administración de Encisa, ni el Consejo de Administración de Chiclana Natural. Parece que el alcalde está más entretenido en vender el patrimonio municipal que encargarse de hacer los presupuestos para los chiclaneros y chiclaneras de cara al próximo año. Tenemos que decir también que nos tememos que este retraso se deba a que se ha quedado desierto, que no se ha vendido, la parcela hotelera del nuevo Santipetri. ITA ha asegurado que, por el contrario, el Gobierno andaluz sí ha presentado un presupuesto autonómico y ha reprochado el que no se haya avanzado en el Plan General de Ordenación Urbana. A este respecto, a extensión ITA se ha preguntado por el papel del Coordinador General del PGO, del que tampoco saben qué hace por Chiclana, y por la delegada de Urbanismo, quien prometió agua y alcantarillado a más de 1.000 viviendas y actualmente solo se han acogido al procedimiento 6. Por ello, el PP propone que si el problema es económico se busquen vías de financiación para que los vecinos puedan afrontar en plazos asumibles los costes de acometida a estos servicios básicos. Y tenemos que decir que no han hecho absolutamente nada. Podían haber bajado el recibo del agua, el recibo de la basura, podían haber bajado las licencias para las empresas, para los nuevos emprendedores que quieren montar una empresa y crear empleo en nuestra ciudad y no han hecho absolutamente nada. Nosotros lo propusimos desde el Partido Popular, pero el Partido Socialista se ha conformado con bajar los expedientes administrativos de copia a 0.10. Con eso no se resuelven los problemas de nuestra ciudad. Con eso no se ayuda a las familias a paliar los efectos de la crisis, de la inflación que está muy alta para poder pagar las propias hipotecas que a todo el mundo le va a subir en este año, el año que viene. Así no se ayuda a las familias chiclaneras. Y nosotros lo que pretendemos y lo que proponemos son soluciones para las familias. No quedarnos de brazos cruzados y no hacer absolutamente nada para ayudar a las familias chiclaneras a poder paliar esta bajada de poder adquisitivo por las malas políticas de Pedro Sánchez a nivel nacional y que se replican también en nuestra ciudad con José María Román a la cabeza. Chiclana Natural procederá en la jornada del próximo martes 15 de noviembre a la sustitución de una válvula de 600 milímetros de diámetro en la glorieta de confluencia de la carretera del Molino Viejo con Camino del Sotillo. La finalidad es minimizar tiempos de respuesta en caso de necesidad de corte para reparación de posibles averías. La actuación está incluida en el proyecto de seguridad hidráulica en arterias de abastecimiento que permite garantizar la sectorización en caso de avería en la arteria de salida del depósito. El tiempo de la actuación está previsto desde el día 15 de noviembre a las 16 horas hasta el 16 de noviembre a las 10 de la mañana. La obra consiste en la sustitución de la válvula actualmente existente por otra de mariposa de diámetro 600 que incorpora un bypass y dos mentosas para garantizar la seguridad de la arteria. La válvula estará alojada en un arquetón de hormigón. La arteria del Sotillo ofrece suministro a una alta densidad de población. Tanto es así que la superficie afectada se ha dividido en tres zonas A, B y C. La zona A comprende desde el centro urbano de Chiclana hasta el arroyo de Carrajolilla. En esta zona es posible que se produzcan bajadas de presión puntual y turbidez en el agua. La zona B abarca el litoral desde el poblado de Santipetria hasta aproximadamente la segunda pista de la Barrosa. En ella se producirán bajadas importantes de presión, turbidez en el agua y bolsas de aire. La zona C abarca desde la Loma del Puerco hasta la segunda pista de la Barrosa. En esta zona se producirán cortes totales del suministro. También se podrá apreciar bajada de presión, turbidez en el agua y bolsas de aire. Chiclana estará presente un año más en Intur, Feria Internacional del Turismo de Interior que se celebra en Valladolid del 17 al 20 de noviembre y que en este 2022 alcanza su 25ª edición. El Ayuntamiento de Chiclana dispondrá de un espacio expositivo dentro del stand de la provincia de Cádiz que a su vez se sitúa en el espacio de turismo andaluz. Desde el Gobierno municipal se sigue trabajando en la divulgación, promoción y desarrollo del turismo en sus múltiples facetas naturaleza, turismo urbano, cultural, eno gastronómico o deportivo, según ha manifestado la delegada municipal de turismo, Pepa Vela, quien ha resaltado que estos son los ejes en torno a los que se articula buena parte de las propuestas que podrán verse en Intur Valladolid, donde más de un millar de destinos, empresas y colectivos profesionales presentarán sus opciones para viajar. En esta feria de Valladolid que cuenta con más de 38.000 metros cuadrados de superficie de exposición cubierta, se darán cita a empresas y territorios que presentarán sus propuestas ante profesionales y público en general, una gran exposición en la que el visitante puede descubrir la infinidad de destinos y experiencias que se dan a conocer. La última producción del universo Marvel llega a la gran pantalla este fin de semana en el que compartirá cartelera con la nueva película de Rodrigo Sorogoyen Asbestas. La secuela del exitoso largometraje de 2018 Ganador de tres Oscars regresa a territorio africano en una nueva aventura superheróica. Letitia Wright encabeza el reparto del film en el que volverá a dar vida a Suri. Galardonada con el premio del público a la mejor película europea en el Festival de San Sebastián la trama gira en torno a Antoine y Olga una pareja francesa que se instala en una aldea del interior de Galicia. Allí llevarán una vida tranquila hasta que un conflicto con sus vecinos los hermanos Santa hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. Coincidiendo con el séptimo aniversario de los atentados terroristas de París la directora dirige y coescribe este drama que evoca el personal y doloroso recuerdo de la directora respecto a los ataques que se vivieron en diversas localidades en noviembre de 2015. Cerramos la cartelera con este drama que narra la amistad invencible de un chico y un adolescente que llegaron a Bélgica solos desde África y que tendrán que superar las difíciles condiciones de su exilio.